Nos volvemos a situar en el tema de Keiko. A Keiko le van a ver su libertad en buen romance el día de hoy. Keiko está presa porque dice que dijeron que le dieron dinero a Yoshiyama y a Bedoya Camere. Keiko está presa porque el señor Bela Barba y el José Domingo Pérez dice que tiene una organización criminal que se dedica a obstruir la justicia manejando una bancada del Congreso y pone los chats de la botica. Lo hemos visto todos en Justicia TV comiendo pollo a la brasa. Has visto horas y horas del interrogatorio a Keiko y a toda su organización criminal. Todos están presos, pero nadie más que ella. El APRA, que supuestamente los mismos están libres. Susana Berean solamente ya se come en la cana. PPK está en su casa. Hemos visto en tu rato que se quiere quitar. Ollantumalia de ella está en su casa. Pero ¿cuál es el punto? Hacen un pleno cazatorio, y quiero que le expliques a los chicos como si fueran tus alumnos, en donde supuestamente ven este tema de la prisión preventiva, lo ven, lo hacen, y no sacan ninguna conclusión. Cuando deberían haber sacado una conclusión que sea vinculante a lo que hoy tienen que decir esos jueces sobre Keiko. Todo es muy extraño. Parece una ópera, una zarzuela. En primer lugar, Keiko Fujimori físicamente está prisionera. Jurídicamente está secuestrada. Porque su prisión obedece a una farsa judicial. Nunca la han procesado con las garantías debidas. Hicieron simplemente un adelanto de acusaciones sobre base de declaraciones supuestas de un supuesto colaborador eficaz, pero nunca le dieron la oportunidad ni siquiera de la defensa. El pleno cazatorio, en realidad, debe recoger lo que ya estableció el Tribunal Constitucional sobre los parámetros mínimos de cuáles deben ser las condiciones para dictar una prisión preventiva. La prisión preventiva puede ser de seis meses, puede ser de un año, puede ser de un máximo de 36 meses. A ella le dieron 36 meses simplemente con ganas de frenar a la oposición, de frenar a quien encabezaba a la mayoría del Congreso. A ver, pero que lo que la gente... Y se han venido lavando las manos. Ya, pero lo que le han dado y ha salido en Justicia TV no es juicio. No es juicio. Ella no está enjuiciada. A ella le están... Mientras que te investigo te meto preso. La primera barbaridad que está en contra, el TC, en ese pleno cazatorio habló claro y fuerte, por primera vez, el señor profesor del pueblo. Ernesto Blume. Hablau Duberlí. El propio San Martín está en contra. O sea, discúlpame, y no sacan una conclusión, porque lo que tendrían que haber hecho es sacar una conclusión, y ese pleno cazatorio se convierte en un factor jurisprudencial para que decían los de hoy. Pero no, se han quedado callados. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que debería haberse hoy? El pleno cazatorio, efectivamente, debió concluir con la libertad de Keiko Fujimori. Pero luego viene la audiencia que se postergó para hoy, y que se ha venido postergando ya por tercera vez. Por los audios, ¿no? Claro, por los audios. Intentaron extorsionar al juez Castañeda. Porque le sacaron una conversación con uno de los hermanitos. Lo de Aldo Figueroa también fue un fusilamiento. En realidad, el audio que publicaron no tenía ningún tipo de connotación delictiva, y por lo tanto su inhibición no fue aceptada. La idea era poner a una jueza del mismo apellido, Castañeda, pero cercana al IDL y cercana al gobierno. Claro, no funcionó. Ahora intentan sacar nuevamente audios, lo hemos visto el fin de semana, donde supuestamente Keiko se reúne con... Aclaro. También fusilan al señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, fiscal supremo, que dice, dejen sin efecto esta prisión preventiva. Lo que es bien también. Que siendo fiscal superior, o supremo, debió imponerse y debió ordenar que se retire la cohesión de sucesión. Correcto. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Keiko hubiera sido liberada de inmediato. Pero con respecto a lo del fin de semana y cuarto poder, ni siquiera fue un audio. Sino dicen que hay un color eficaz... Que dice que probablemente... Dicen que fueron a la casa del, en ese momento, novio de Cecilia Chacón y a Rodríguez, al balcón, para hablar Rodríguez, Keiko, la Chacón, con Inostrosa, para arreglar una sentencia a favor de Keiko. Yo conozco ese departamento. Tiene 100 metros cuadrados incluidos. Y jefe, es el departamento de soltero de Rodríguez. Pero por puro sentido común, que es un departamento que está en un cuarto piso, que tú conversas y te escuchas el del costado. Son departamentos chiquitos, no es un hiperdepartamento. ¿Te vas a poner a hacer una barbaridad en un balcón Keiko Fujimori, que sale a la calle y todo el mundo sabe quién es? Mira, para resumirlo, eso es una inmoralidad. Es una grosería y es una maniobra más del cartel mediático que tiene interés en que Keiko Fujimori se mantenga en la cárcel. Y no solamente porque es ella, sino por lo que representa como bloque de oposición al gobierno y porque representa además la posibilidad de que se haga una investigación sobre la corrupción del Club de la Construcción. Y digamos claramente, que Gran y Montero está metido hasta el cuello, pero digamos claramente que la bancada del Fujimorismo y la bancada del APRA fueron las que impulsaron la ley antimermelada, que es una ley que ahora creo que a la gente le queda claro que condena la quiebra a muchos medios de comunicación. Grupo del Comercio, entre ellos, que está a la venta, nadie lo quiere comprar, cada día vale menos, porque si tú le quitas 80 millones de soles de ingreso del Estado al Grupo del Comercio, tienen que comenzar a vender camotes, como Kenji o Oriflame. No me gusta hablar de lo que fue mi casa profesional durante tantísimos años, pero me quiero referir al cartel mediático en conjunto. Todos los que hemos trabajado en la prensa durante tantísimos años sabemos leer perfectamente los estados financieros de los medios y prácticamente todos los grandes medios están quebrados. Solamente viven gracias a la subvención estatal. Y ojo, que hay una serie de procesos concursales que están listos para ser aplicados, porque casi todas estas empresas deberían ir a la quiebra inmediata. O a tener serios problemas de venta de activos o recorte de personal, como ya está viendo. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Oye, ya puede. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.